Hola amigos, somos el equipo de Atracto Urbano y les vamos a presentar una pequeña broma, así que pónganse muy atentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Dónde te pueden caer en nuestras tromas! ¡Suscríbete! Porque serás la próxima víctima de mis ojos A mí no me lo hicieron Espérate niño